Dame derecho en la sien O allá en las vías del tren Amárrame fuerte y me aplaste a su paso Aviéntame de un avión Sin paracaídas y hacerme pedazos Destrózame el corazón Quítame la vida con siete dagazos ¿Por qué no traigues cianuro? También estignina y mil fuertes de nenos Si ya se me acabó el mundo Sin la que quería Me mando al infierno Eso es lo que hubiera hecho El mismo momento que me terminaste Prefiero mil veces muerto Que en este tormento Donde me dejaste Mejor me hubiera colgado Del palo más alto Allá en un potrero No veré que otro desgraciado Goza de lo tanto y lo mucho que quiero Pero yo soy un cobarde Tan solo retraso El final de mi vida De ti no puedo olvidarme Soñando en tus brazos Muero cada día Por qué no traigues cianuro También estignina y mil fuertes de nenos Ya se me acabó el mundo Si la que quería Me mando al infierno Eso es lo que hubiera hecho El mismo momento Que me terminaste Prefiero mil veces muerto Que en este tormento Donde me dejaste Las de las perdieras Más de las que dije Quanti vamos a tener En la noche Temos enators También haya Descobré mil veces muertos Que se funny Es bastante